Yeah, baby, tú me vas a decir loco lo que pasa contigo, yeah Mr. B, Mr. B, baby, I'm gonna make you move your body, yeah Tan cerca de mí, y de vos a la misma vez Algo tiene ella, que me regala lenguas sin poder entender Solo siento timidez Por primera vez yo caigo en esto, me gusta pero lo detesto Yo soy un igual, cuando me trato de acercar, se me va Me tiene que amar, parado en su mar Nunca he visto cosa igual, yo quiero más Yeah, baby, I'm gonna make you move your body, yeah Disorientado sigo y trato de buscar, como jugar su juego y poder ganar Pero ella es agua y se me escapa En un manantial Donde se ahoga mi forma De ser normal En un serenidad Eso es como de mi mar Cuando me trato de acercar Se me va Me tiene que rendar Pareado en su mar Nunca he visto cosa igual Yo quiero más Oh, oh, oh Ya es cual Subte y deja caer Arranca tu forma de ser Ella me mira y se me va Oh, oh Ya es cual Quiero que conté La piel No es posible ver En un serenidad Te quiero ser Esta noche contigo lo quiero hacer Cuéntate bien si no chulas te voy a hacer Fíjate bien atrás de mi cuenta esto hay Dejando el bla 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 Y me mandame lo que ya es tremendo así Porque yo soy así Cuéntate esa uña mi esposa es celoso No quiero problemas ni hacerle una broma Cuando estoy contigo en la cama quiero ir al position Ponte me abre palda quiero ir al position Que va el lugar oh my god position Lo que quiero es satisfacción Si la explicación También ya hay cual Subte y deja caer Arranca tu forma de ser Ella me va a matar Y me mandame lo que ni Пр02 Como eres impipsis Arranca tu Gutenberg Y reclamas a mi感じ Dejame lo que ya es tremendo así Sarranca tu forma de ser Gracias por ver el video.